Hola, hola familia, sean ustedes bienvenidos al programa del Yo a Nosotros, la aventura de ser persona, ser pareja, ser familia. Un programa dedicado a ustedes en donde contestamos todas sus preguntas frecuentes que nos han realizado en las redes sociales o en los programas que ya hemos hecho. El día de hoy me encuentro con una profesional de la Clínica para la Familia, hola, ¿cómo estás? Hola Cami, yo soy Yurani, soy psicóloga de la Clínica para la Familia y neuroticóloga. Reciente neuropsicóloga, felicitaciones. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué siento que mi esposo no es empático con mis sentimientos? Él solo me escucha para decir qué hacer y no le interesa cómo me siento. Bueno, Cami, es una de las quejas más frecuentes en las parejas y para responderla quisiera empezar hablando de algo que muchos autores han mencionado a lo largo del tiempo y es como tendencias entre los hombres y las mujeres, que tenemos como características que nos hacen como de un lado o del otro. Sin embargo, estas tendencias no son exclusivas para el género femenino o masculino, sino que son comportamientos o actitudes que tenemos frente a diversas situaciones en la vida. Entre ellos es la solución de los problemas. Resulta que en el cerebro del hombre, aclaro, no es generar a todos, pero la tendencia es a buscar soluciones. Cuando hay un problema, el hombre se enfoca en encontrar la solución. En cambio, las mujeres nos enfocamos más en el sentimiento, en esas cosas que nos despierta la distinción. Entonces, ahí encontramos un choque porque yo quiero ir a contarle a mi esposo, no sé, las emociones que emergieron a través de un problema en mi trabajo. Pero él está pensando metodológicamente en cómo solucionar el problema de manera muy práctica y muy rápida. Entonces, ahí la mujer va a sentir que no es validada, que sus emociones no son importantes y él ingenuamente cree que le está dando solución a su problema. Entonces, aquí es muy importante empezar a entrenarnos. Primero, en la validación emocional del otro. Segundo, en solucionar problemas. Porque qué pasa, cuando las mujeres tenemos la tendencia de enfocarnos en los sentimientos, perdemos un poquito la objetividad y no pensamos en la solución de los problemas, sino que nos enfrascamos en las emociones que se generan a partir de la situación y olvidamos o tenemos una visión de túnel en la que no vemos otras estrategias que nos permitan gestionar la emoción, pero a la vez solucionar el problema. Entonces, la invitación es a que las mujeres nos entrenemos un poquito más en el pensamiento pragmático, en mirar las cosas de una manera más sencilla, de buscar la solución, de buscar la salida, sin dejar de lado la gestión emocional, porque es muy importante validarla. En algunos momentos nos sentimos angustiados, tristes, con enojo, y darle una buena gestión nos va a permitir a nosotros tener respuestas más adaptativas. Por parte de los hombres es entrenarse un poquito más en la comprensión de las emociones, en la empatía, que es una habilidad que podemos desarrollar, y en comprender y validar la emoción del otro. Para validarla, Cami, yo no tengo que estar de acuerdo, simplemente respetar tu sentir y ayudarte a gestionarlo para que entre los dos busquemos una solución al problema. Sí, yo creo que eso que dices es muy importante, porque a veces puede que minimicen el problema y uno se sienta mal, o que cuando pase la situación ya uno no quiera decir nada, porque va a decir como que no, a él no le importa, entonces creo que es muy importante lo que dices. Muchas gracias, Yura, por contestar la pregunta, y estar aquí en el programa de Yo a Nosotros, la aventura es ser persona, ser pareja, ser familia, y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. ¿Quieres estar más cerca de nosotros y conectarte con nuestros contenidos? Síguenos ahora mismo en nuestras redes sociales, arroba ps.elizabethguerragómez y arroba clínica para la familia. Activa la campanilla para recordatorios para que te enteres de primera mano cuando estemos en vivo o tengamos nuevas cosas para contarte.